Guzmán, levanta la pelota, balteo, tío, gol, 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 la pelota dentro de tío y se acaba la película televidentes y el compromiso termina 10 por 0, 10 para Frank Pacheco, 0 para Peso Rojo, para mí fue un placer inmenso que tarde, maravillosa, que Dios me lo bendiga, bye bye. Marga Joel, acompaña a Joel, lanzamiento largo, el balón termina desviado, lanzamiento de portería, Tiago, 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 Llerena, la va entregando el balón arriba que no aparece la cuarta meta, suelta la bola, gol, Aparece Bambello, entonces el balón queda cerca, se viene a la contra, va a rematar, entonces va a encarar, el balón se va abierto, termina la pelota en la portería. Entonces el balón a ras de piso, la va a tocar, vuelve a aparecer, Teo con la bola, el lanzamiento por encima, entonces va pisando el área contraria, Gabriel Rubiel Polo, entonces cerca se encuentra Teo para el apoyo, va Teo, Teo que queda cerca, entonces el balón queda a ras de piso para que juegue bien Polo, Polo que va a descargar. Teo, 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 Teo. Buscando el área contraria, aparece una vez más la marca en el fondo por parte de Tiago Llerena, el balón que sale para Teo, va Teo, va Teo, descarga Teo por fuera, El ton se quedó muy cerca, atención en Polo, Polo que descarga para Teo, pasa largo Teo, va Teo, va a alcanzar Teo, va a llegar, sí señor, alcanzó a controlar la bola, vuelve a buscar el espacio, corto, atención, se viene a la contra, la va entregando para que Teo, que hay bonita jugada, va a alcanzar Teo, la entrega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Gol! 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 Tiempo de Franco, llegó con la marca de Tiago Llerena, el balón abierto se viene de contra para que venga Teo, marca Teo y el balón se va a la última raya. La marca de Dylan Guzmán buscando apertar, tengo que venga a ras de piso, la bola que redondea el punto medio para que venga Teo, tengo que descargar a Neymar, que quiere participar entonces entre Guzmán, levanta la pelota, va el Teo. La pelota dentro de Tío Y se acaba la película Televidentes Y el compromiso termina 10 por 0 10 para Frank Pacheco 0 para Peso Rojo Para mí fue un placer Inmenso Que tarde Maravillosa Que Dios me lo bendiga Bye bye